¡Hola amigos del Facebook! Estamos transmitiendo en la Feria de León. ¡Sean que hermoso! ¡Hola amigos! ¡Adelante chicos! ¡Dámonos bienvenidos! ¡Bienvenidas! ¡En un mundo de amargura ahora es pura hipocresía! ¡Ay mamá! ¡Qué apura! Estamos con la escena dentro de la competición de otro participante. ¡Vamos a ver! ¡Adelante chicos! ¡Dámonos bienvenidos! ¡Bienvenidas! ¡Hoy caballos de Cameras! ¡Hoy caballos de Cameras! ¡Hoy caballos de Cameras! ¡Por 5,7 erablev 잠깐만! ¡Al 75! ¡Nos miros caballos de Cameras! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Si nos hermosa mesa! ¡Dámonos de Cameras! Bueno, todo lo su ayer es al lado. ¡Mちゃun Bots…" Hay美as,acial Pennsylvania y Salabas… Con tu tr Gas y El prio Мне. ¡Nos miros Hola, buenas noches a los que se van agregando, los juegos ya están apagados, llovió. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Hola! 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 ¡Andamos en la feria! ¡Y ya nos fuimos apagados porque llovió! ¡Hola! ¡Dos! ¡Qué pasa! 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 ah y ese mal ya se quieren pagar vamos a ver una cosa que ha avisado ahora me toca el turno todos ustedes y esto es porque van a pasar todos y todas al centro de la pista sin pulas y sin vergüenza carmenes ahora ah 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 ¡Qué mielosos! ¡Qué mielosos! ¡Ah, es que no hay humores! ¡No hay humores! ¡No hay humores! ¡No hay humores! ¡Gracias! 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 La voz de Marandona, échalo para adelante. Hoy ya estamos listos y preparados, hoy el segundo va a ir pasando, ya estamos completamente listos y están llenos. ¿Qué tal yo conseguiría si yo fuera dueño de tu corazón por solo un día? Si las ganas de aderirme yo por fin te besaría, ¿qué pasaría? Podrías ver entre él y yo, ¿quién lo amaría? Mi condición enamorada, nunca me tengo una chica que no es mía. Ya no me letra más sereno, cerramos la pareja de daño, falta de daño. Mi condición enamorada, nunca me tengo una chica que no es mía. Mi condición enamorada, nunca me tengo una chica que no es mía, nunca me tengo una chica que no es mía, nunca me tengo una chica que no es mía. No me tengo una chica que no es mía, nunca me tengo una chica que no es mía, nunca me tengo una chica que no es mía. No me tengo una chica que no es mía, nunca me tengo una chica que no es mía, nunca me tengo una chica que no es mía. No me tengo una chica que no es mía, nunca me tengo una chica que no es mía, nunca me tengo una chica que no es mía. Y mis amigos no sabían Y a mí todo el mundo me visía Y un pasaría que de la vida Mi depresión de ver una foto tuya y verte en la televisión Puede ser que me destruya la mente De donde te coger, dice la canción Que te impresiona nadie por robarse un corazón Confiéndome la banda de pena Que no haya mi gato, no vale de pena Yo no tengo ganas, pero tú sigo en la vez Me quita la pista y me quedo a capella Mi condición de enamorado Lo cambié de una chica, yo ya tengo Yo no tengo ganas, pero tú sigo en la vida Yo no tengo ganas, pero tú sigo en la vida Yo no tengo ganas, pero tú sigo en la vida Yo no tengo ganas, pero tú sigo en la vida Y mis amigos no sabían Y a mí todo el mundo me visía Que un pasaje de mis amigos me debías Te tengo otra melodía De lo que resultaría Maldita monotonía Fue culpa tuya, fue culpa mía Yo aprendí a vivir con celos La premisa no servía Solo puedes ser sincero Yo te quiero todavía Botería atrás yo estoy yendo Tomando pa' olvidarme de ella Él deja de traer Conda 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 V La ciudad de México Súbete Están padrísimas las calles Yo siempre me quiero sentir Súbete Está bien gordo Luego se va a atronar ¡Súbete! 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 ¡Qué bonitos los burritos! ¡Ay, qué precioso! ¡Ay, ya se acabaron! ¡Están re bonitos! ¡Están bien chulos! ¡Hola, buenas noches! A los que se están agregando, estamos en la feria, baby! Ya se acabaron los juegos. ¡Qué bonitos los burritos! ¡Ay, vean qué cosas tan más hermosas son! ¡Qué bonitos los burritos! ¡Qué bonitos los burritos! ¡Qué bonitos los burritos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Lleva! ¡Lleva el tranco! ¡Oh! ¡Lleva el tranco! ¡Lleva el tranco! Ahora, juega con 10 pesos, y llevamos 10 pesos de pelucheo, ¡Atención! ¡Cuantos 10 pesos, los fotos de la audiencia, para que todos jueguen, para que todos participen en viernes canales! O a 10 pesos, aquí vamos a ir con un grande, acércate, 10 pesos más, 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 10 pesos más. ¡Gusto! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Se acabó la Feria de los Juegos! ¡Ya nos vamos! Ahí está el paréntesis, que está solo. ¡Vámonos! ¡Hola! ¡Buenas noches a todos los que se van agregando a la transmisión, babies! Andamos en la Feria, ya está toda sola, a las 11.20 en punto, ¡Solo! ¡Solo! Así es, Pérez, está sola la Feria, porque llovió. ¡No! ¡Es jueves! ¡Es COVID! Y llovió muy fuerte, por eso está sola la Feria, porque todo mundo corrió. ¿Cómo ves, Pérez? ¿Sí viniste o no viniste a la Feria? ¿Ya? ¡Gracias! ¡Ay! ¡De un bebé! ¿Cómo crees que no viniste, Pérez, a la feria? ¡Estaba padrísima! ¡No manches! Ahí entran los aires por todos lados. ¡Hace mucho viento! ¡Ayuda! ¡Vean! Muy a gusto, Pérez. Muy a gusto en la feria. Sola. Sin gente. A gusto a toda madre. Un bailecito. ¡Ea! 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 ¿Sí escucha la música? ¡Ay, Pérez! ¡No me digas eso! ¡No me digas eso! ¡No me digas eso, por favor! ¡Me da pena! ¡Ea! ¿Sí escuchan la música? ¡Tun, tun, tun! ¡Bailaremos esta noche! ¡Ahora de una guapa persona! ¡Todos la conocen con el apodo de Chona! ¡Todos lo conocen con el apodo de Chona! ¡Su marido dice que ya no sabe qué hacer con él! Bravo, Bravo, Baila Bravo, Baila Bravo, Baila, si se compró Se va a la gana y que va a venir La canción Bravo, Bravo, luego busca baila Vamos, vamos a la chona Bravo, 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 Chona Bravo, Bravo, Chona Nadie te puede igualar Bravo, Bravo, Chona Vean Vean La chona Vean Vean La feria Vean 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 ¡Gracias! 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 ¡No puede ser! ¡Me apagaron mis fuentes! ¡No, Dios! Les cuento Aquí hay fuentes bailarinas de colores Las han apagado Es una desgracia para el pueblo esto No manchen Apagaron las fuentes ¡No chinguen! ¡Vean las fuentes! las fuentes, porque apagaron las fuentes apagaron las fuentes ay sabe Pérez como vieron las fuentes, están apagadas donde se pone que donde se pone una queja o que aquí las fuentes prendanse, prendanse, prendanse muchas fuentes muchas fuentes muchas fuentes muchas fuentes que se siente que es casi me está donido ya me chingan voy a poner una queja ante la Profeco porque no están las fuentes prendidas están apagadas las fuentes yo los veía las fuentes vean está re bonito aquí mis días que donde quedaron mis días ya pasan y ese es no llenar a Sebastián porque unirigamente está por eso es que me la roba que no están las fuentes que no están las fuentes ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Ay, el panecita, baby! El clásico pan de soya por primera vez lo veo sin fila, mi gente. Por primera vez lo veo sin fila. Se acabó, babies. Se acabó la transmisión. Descansan, cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. Hasta el próximo año porque yo no voy a venir a la feria hasta enero. Bye.